Alex Santacruz Aplicaciones, redes, herramientas y seguridad cibernética Lo último en tecnología con nuestro experto Alex Santacruz Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buen día, como siempre, es un placer estar contigo este aviso Nos vas a platicar esta mañana de Facebook que cada vez cae más en las preferencias de los jóvenes Así es, Juan Carlos, pues precisamente hay un estudio que se reveló en Estados Unidos y que precisamente están en datos en los cuales Facebook ha caído a menos de la mitad contra el 2014 en personas sobre todo de entre 13 y 17 años de edad En el 2014 Facebook lideraba la lista de las redes sociales con un 71% de la preferencia y este año cayó, imagínate, hasta el 32% de la preferencia En primer lugar, actualmente se encuentra TikTok con 67% En segundo lugar, Instagram con 62% Después está Snapchat con 59% Y en cuarto lugar, pues Facebook en un lejano 32% de preferencia, Juan Carlos Pues en el caso de México, Facebook aún tiene un poco de peso en los jóvenes aunque TikTok crece a pasos agigantados y aquí pues casi no se usa Snapchat Entonces es muy probable que dentro de poco sigamos la tendencia de Estados Unidos y que Facebook pierda el valor que tiene actualmente Por lo pronto, el enfoque de meta es seguirle apostando a Instagram que está muy cercano a TikTok en las preferencias y seguir sobre todo agregándoles funciones a Facebook Ahorita llevan meses en Facebook realizando pruebas en Estados Unidos con una empresa de entregas para que lo que vendas en el marketplace de Facebook pues sea entregado por esa empresa y no tengas que salir personalmente a verte con un desconocido Es un servicio piloto que insisto, pues ahorita está en Estados Unidos y que sin duda sería demasiado valor para tenerlo aquí en México, Juan Carlos Eso es lo que está ocurriendo ahorita con Facebook en este sentido de las preferencias y que pues obviamente ya se ve muy marcado que los jóvenes ya no están creyendo tanto a esta aplicación Pero pues a meta le queda todavía Instagram y es a donde le están apostando con todo, Juan Carlos Sí, también Alex Santacruz nos vas a platicar de YouTube que quiere ofrecer suscripciones a servicios de streaming de terceros ¿Cómo está este asunto? Es algo muy parecido a lo que ya hace Amazon Prime Video en donde cuando ustedes acceden a Amazon Prime Video pues pueden suscribirse a HBO o a algún otro servicio de streaming directamente desde esa plataforma Pues YouTube ahorita, hablando de preferencias tiene un 95% de preferencia entre las plataformas Sin embargo, la mayoría pues casi no accede como lo hace contra las redes sociales Es decir, a pesar de que YouTube a la gran mayoría de los usuarios les gusta no le dedican el tiempo tanto como se lo dedican a Facebook u otras plataformas de redes sociales Entonces, aún tomando en cuenta esto pues de que YouTube tiene muy buena preferencia pues YouTube lo está queriendo monetizar agregando servicios de streaming a su catálogo que pudiera ser algo favorable En México hay una preferencia del 79% por YouTube contra un 44% de Netflix, por ejemplo y un 9% de Prime Video Es decir, más gente prefiere YouTube que Netflix Entonces sería bastante interesante ver cómo van a aplicar su estrategia que ahorita no están dando mucho detalle Es decir, es algo que quieren aplicar próximamente pero que va a ser muy bueno pues ver cómo dentro de YouTube pues podamos acceder a estos otros servicios ya sea Netflix, HBO o Disney o cualquier otro dependiendo de los negocios que vayan a realizar Sí Y de Elon Musk, ¿qué novedades hay? Aparte de todas las broncas que ha traído últimamente Híjole, pues siempre en tendencia Elon Musk Sí Pues precisamente Elon Musk trae ahorita reveló cuál sería el gusto de sus robots humanoides Tesla Así como lo oyen Tesla la marca de autos eléctricos e inteligentes está desarrollando robots humanoides muy al estilo de la película de Will Smith, Yo Robot Literal, si ustedes buscan robots Tesla en Google van a ver imágenes de unos robots que se parecen bastantes a esa película y pues el magnate reveló que sus robots tendrán múltiples aplicaciones además del trabajo industrial donde se podrán usar para tareas domésticas en los hogares y hasta el cuidado de adultos mayores El proyecto menciona Elon Musk que es una prioridad actual para la compañía y se espera que a finales de septiembre revelen más información de estos robots que vienen a reemplazarnos al menos para realizar tareas repetitivas aburridas y peligrosas pero pues si nos vamos a la película insisto, pues a lo mejor ya nos podrían reemplazar para muchos casos más, Juan Carlos Ahorita es una prioridad para Tesla este caso de los robots humanoides e incluso Elon Musk mencionaba que sería un negocio todavía más adictuable que el de los autos imagínense Pues interesantes los temas que hay en el mundo de la tecnología Alex Santa Cruz ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Con mucho gusto Yo soy a Twitter AlexPanGenBajo91 y a mi página web AlexSantaCruz.com Tecnología, redes sociales cómo hacer sus negocios en sus plataformas ahí estamos al pendiente AlexSantaCruz.com Gracias Alex, como siempre AlexSantaCruz.com A la vez